Ahora lo intenta Salinas deportando por el centro. Buen pase para Tone. Tone en el mano a mano. Llega Tone. ¡Va a batir! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol... de Tone Rip ¡Minto a 5 de partido! Balón entre líneas de Salinas al área. Ante la salida de Udal, toca ligeramente y con suspense. tocándola un defensa el balón acaba entrando en la portería para poner el primero del partido la marca no ospi marcatón, ospi 1 asco 0